De la fuerza de la Ojo, de la fuerza de nuestras palmas, vamos a enviarle esa fuerza que tenemos todos nosotros, ese amor, esa indignación también, que vamos a enviar desde acá hasta Colombia a través del canto. Y la fuerza que necesitamos todos nosotros para mantenernos unidos en estos momentos y la fuerza que necesita este territorio tan hermoso que queremos y que nos duele tanto la fuerza que necesita la gente allá, que está en el territorio resistiendo, lo vamos a transmitir desde acá con este canto y el coro dice, tiene ganas de temblar, madre tierra, mamá. Tanta impunidad, no se aguanta más, tiene ganas de temblar, madre tierra, mamá. Desde el canto hasta la ciudad, en el abandono está la verdad, tiene ganas de temblar, madre tierra, mamá. La historia que nos contaron, mamá, yo sé que esa no es verdad, tiene ganas de temblar, madre tierra, mamá. Tanta impunidad, no se aguanta más, tiene ganas de temblar, madre tierra, mamá. Tiene ganas, tiene ganas de temblar, tiene ganas de temblar, madre tierra, mamá. Desde el campo hasta la ciudad, en el abandono está la verdad, tiene ganas de temblar, madre tierra, mamá. Tengo colombiano y mala hermano a traer la paz, tiene ganas de temblar, madre tierra, mamá. Tiene ganas de temblar, madre tierra, mamá. Tiene ganas de temblar, madre tierra, mamá. Hoy la historia que nos contaron, mamá, yo sé que esa no es verdad, tiene ganas de temblar, madre tierra, mamá. Tiene ganas de temblar, madre tierra, mamá. Tiene ganas de temblar, madre tierra, mamá. Tiene ganas de temblar, madre tierra, mamá.